Ponen la mano arriba, si se sienten ruidos puede ser latino, ponen la mano arriba, arriba, arriba From side to side, come on, New York City, Puerto Rico, Dominicanos, mano arriba, mano arriba From side to side, but you gotta be sexy, you gotta be sexy, right there You gotta beato, cinco, cno, ocho, cnol, cnol, cobre la maff hotting dada ¿ mothers, reminded que ellas niet? Y ¡Suscríbete! 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 Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy les traigo un look, como verán, casi con nada. La razón es porque una niña muy apreciada, muy querida, me pidió algo para workout, para hacer ejercicio. Y mi opinión personal, y espero la respeten y entiendo que todo el mundo tenemos diferentes opiniones, pero mi opinión es que si uno va a hacer ejercicio debe llevar poco maquillaje, mínimo maquillaje. No pienso que uno debe de ir al gimnasio o en su casa hacer ejercicio toda maquillada, porque obvio uno va a sudar y con el sudor pues el maquillaje se va a dañar. Mi recomendación es una máscara a prueba de agua. Yo recomiendo un lápiz de línea arriba y abajo, preferiblemente a prueba de agua. Yo usé este moradito porque llevo ropa de ejercicio moradita, oscura, entonces me quise poner un poquito claro para resaltar un poco la mirada. También para los labios, yo no opino que uno debe de ir al gimnasio con un pintalabio rojo, anaranjado o así, loco. Pienso que uno debe de ir lo más sencillito posible. Yo recomiendo algo así, como un chapstick o un lip gloss o los híos. Son muy buenos. Algo así porque uno lo puede cargar, como decir aquí. Yo tengo mi bolsillito aquí y me lo llevo. Y así como durante mi ejercicio siempre estoy tomando mi agua, porque es muy importante cargar una botella de agua cuando uno hace ejercicio. Pues nada más me lo saco y me lo paso y ando los labios hidratados mientras hago mi ejercicio. Entonces, mis niñas, esa es mi recomendación sobre cómo prepararse para el ejercicio. También no olvidemos recogernos el cabello si tenemos el cabello largo. Yo personalmente lo tengo bien largo. Yo por lo general me lo hago así. Me pongo dos clips aquí porque yo tengo pollina, pero obvio la tengo larga. Entonces me pongo dos clips aquí o uno. Me lo recojo, me hago una trenza o me hago un moño alto. Por lo general a mí no me gusta andar el pelo en la cara. Entonces uso liguitas así. Tengo de todas, tengo decoradas y tengo así sencillas. Tengo así y me las pongo y me recojo el pelo para atrás. No me gusta andar con el pelo en la cara mientras hago ejercicio. Me molesta. No sé si a todas nos pasa. Yo no hago ejercicio con pelo suelto para nada. Tengo el pelo demasiado largo. No me hago una cola porque la cola cuando me guinda me da calor aquí atrás en el cuello y en la espalda. Yo tengo el pelo largo, bien largo. Entonces por eso les recomiendo. Yo les hablo por mi experiencia. Y ahora no olvidemos, por favor, no olvidemos mis niñas de ponernos una crema hidratante en la cara antes de cualquier maquillaje. Yo no llevo nada de maquillaje en absoluto en la cara. Las cejas tampoco las recomiendo maquillarse durante, cuando uno va a hacer ejercicio. Porque sudor, hay personas que sudamos diferentes formas. Yo sudo mucho de esta parte de aquí, la T. Yo sudo de aquí, aquí y aquí. Entonces siempre me estoy secando con la toalla. Entonces imagínense si me pintase las cejas, pues coge bastante chance que el sudor me llegue ahí. Cuando me pase la toalla por aquí, el maquillaje de la ceja me dé por aquí. O sea, vamos a andar como payasitas por el gimnasio. Y no queremos eso. ¿Ok? Queremos vernos bellas, queremos vernos elegantes y queremos vernos sencillas. Porque para el gimnasio uno no debe de ir tan arreglada. Es mi opinión personal. Cada quien lo hace de cualquier manera. Pero este videíto me lo pidió esta niña muy querida, Natasha. Y le prometí hacérselo y se lo hice lo más antes posible. Esta es mi opinión. El lápiz puede variar. Puede ser un color brown o negro, que son colores neutro. Yo me lo puse así moradito porque tengo una ropa morada puesta, como ya dije antes. Pero sí, esta es mi recomendación para ustedes. Tampoco opino que uno debe de ir al gimnasio con ropa grande, así como toda floja, toda ancha. Porque cuando uno hace ejercicio uno suda. Entonces sudor, imagínense, con una ropa ancha y estárselo, no sé. A menos que la quieran usar como abanico, así, pues no sé. Pero yo no lo haría. Definitivamente no lo haría. Pero cada quien hace sus cosas a su manera y diferente. Pero mi opinión es muy humilde, muy sencilla. Y yo les recomiendo algo así. También les recomiendo que no vayan con brasieres al gimnasio porque es demasiado incómodo ir con un brasier al gimnasio. Recomiendo ropa de ejercicio apropiada. Yo prefiero estas que vienen ya con su brasier integrado. Entonces le sostienen bien a uno la parte, todo donde va en su lugar. Le sostiene bien y va pegadita al cuerpo. Y viene de materiales que absorben súper bien el sudor cuando uno suda. Entonces es perfecto. No tienen que ser de marca, no tienen que ser caras. Las pueden conseguir a buen precio. O simplemente busquen por los especiales, los clearance, las ofertas. Hay muchos lugares que las ponen hasta 75, 90% de descuento. Entonces es el tiempo para uno surtirse, comprar uno para cada día si es posible, si es necesario. O si no, mínimo dos o tres por lo menos para uno tener para durante la semana. Ok mis niñas, esta es mi recomendación, esta es mi propuesta. Y la máscara que llevo tiene que ser a prueba de agua. Como dije, tenemos que usar los productos a prueba de agua cuando vamos a hacer ejercicio. No cejas pintadas, no labiales fuertes. Queremos vernos naturales, queremos vernos elegantes. Queremos concentrarnos en el cuerpo. Pero no olvidemos una crema aumentante en la cara. Siempre, siempre, siempre. Antes de maquillarnos, primero la crema aumentante. Siempre, ok. No se les olvide. Bueno eso es todo mis niñas, un besito. Se me cuidan mucho. No olviden de dar deditos para arriba. Y si les gustó mi canal, por favor suscríbanse y pueden compartir este videíto. Besos y hasta la próxima.